¡Hola Macaquitos! ¿Qué tal? Bienvenidos con Hideki Adventures a un capítulo más de Alan Wake. Recuerden que estamos haciendo directos todos los días por YouTube y los viernes de terror en Twitch después de las 10 de la noche. También hacemos directos de lunes a viernes por Twitch después de las 5 de la tarde, hora México, recuérdenlo, así que no se pierdan nada y los dejo con el video. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No me pegaron los cuervos! ¡Pu! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! ¡La lámpara que tienes es una mierda! ¡Las bengalas los mantendrán alejados! ¡Gracias! Tengo bengalas. ¡Huevón! ¡Mi salvador! Ojalá me acompañe todo el juego. ¿Usted también los ve? ¡Sí, claro que los veo! ¡Tenemos que movernos! ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Porque así va la historia! ¡Sí, pero... ¡Muévanse! ¡Perdí el arma allá! ¡Ah, tengo una pistola! ¡No deje de apuntarles con la luz! Me llevó un momento, pero lo reconocí. Estaba en el transportador cuando llegué con Alice. ¡Ah, ya sé cuál es! Es el que me hablaba todo feo. Que me odiaba, creo. La dirección del Overspeak podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. ¡Vamos, Wake! ¡Más vale que siga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vale, vale. Me gasté una bengala. Pero todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Dispárale! ¡No! ¡Jodines! ¡Son muchos! ¡No hay tiempo para tonterías! ¡Deténganlos, carajo! ¡Sólo un poco más! ¡Asústalos! ¡Dales luz a esos malditos! ¡Así se alejarán! ¡Ah! ¡Sólo un poco más! ¡Ya casi los tengo! ¡Listo! ¡Está abierta! ¡Date prisa! ¡Dabolón, dabolón, dabolón! ¡Ya no encontré nada, weón! Todos los escenarios son iguales aquí. Ok. ¡Prepárense! ¡Pronto los tendremos encima! ¡Ven, pues! Mira, un termo. Un termo. Un termo. Un termo. Mi vida por un termo. Vale. Dime que aquí ya están mis armas. Un poco más. Ahí hay bengalas. ¡Alerta! Pelearemos con ellos mientras sigan viniendo. ¡Deme esa pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no son así. ¡Ajústate al programa, weón! La tiro enfrente de mí, ¡go! ¿Qué gusta eso, eh? ¿Qué? Wow, son muchos Ahí está, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Esto es pan comido, güey Pan comido, culiao ¡Woo! No mames Ya no tengo, ya no tengo Vengalas Déjame pasar, güey, déjame pasar Me muero, me muero Joder Me quedé sin bengalas Se acabó ¿Dónde está mi esposa? Sabía que iba a decir eso Había leído ese párrafo Es espléndido como escritor Felicidades Usted va a provocar algo glorioso Y terrible Una vez que haya un apropiado Control editorial ¿Pero de qué carajo se está hablando? ¿Dónde sales? Tú me entregarás el manuscrito completo O ella sufrirá mucho El arma El arma, el arma Agarra el arma, güey Dame el manuscrito ¿O lo vas a lamentar? No Vuelve aquí Le juro que lo mataré Si hiera a Alice ¡Estoyéndome! ¡Vuelve aquí! Tenía a Alice Y quería el manuscrito Porque pensaba que poseía Poderes mágicos Pero no tenía ningún manuscrito Que darle Tenía que volver con Barbie Y pensar en qué hacer después Solo hay un camino Al parecer Sí, es por aquí Nada más que con esta cámara Es muy Va a ser muy difícil ¡Oh, qué miedo, güey! Ok No mires hacia abajo Ok, no mires hacia abajo Ok, ok Ahí voy Ahí voy Merde Hacia dónde Es hacia allá Tengo 30 balas Tengo una bengala No puedo pasar No puedo pasar Es hacia acá Sí ¡Hijo de tu pin! ¡Wow! ¡Qué susto! Tiene cuidado con las trampas Las trampas ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de tu pin! ¡Hijo de tu pin! ¡Ay, creí que me habían matado! ¡Te lo juro! ¡Nueve balas! ¡Nueve balas! ¡Nueve balas me quedan! ¡No inventes! Vale, más balas ¡Agárralas! Muy bien, muy bien ¡Fucking tenso! No puedo abrir esta caja No puedo abrir esta caja Un termo Para un termo En serio Bueno, agarré balas Tengo 21 No, creo que voy bien, ¿eh? Otra hojita La escopeta Con cinco balas ¡Excelente! Enfocar Oí como se estrellaba el avión No tenía sentido Estaba claro que había caído ahí Pero era muy viejo Y obviamente llevaba décadas sin volar Al verlo un sudor frío Me recorrió la esmalna Muy bien Destruyendo la oscuridad ¡Joder! No sé si sea bueno quitarlas Pero las voy a quitar ¿Me meto? ¿Y para qué lo giré? Ok Algo me dice que tengo que subir por ahí Luego por acá Y luego por allá Ok ¿Quién sabe? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche cámara! Otra vez ¿Puedo subir las escaleras? Sí ¿Puedo subir por aquí? No ¿Puedo abrir aquí? No Ok Ok Super F ¡No! ¡Sigo vivo! Ya no tengo balas De revólver ¡Híjole! ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ay, me lastimé! ¡Me lastimé una patita! ¡Qué miedo, güey! Casi, casi, casi Está muy cabezón el tipo ¡Oh! ¡Revolver, sí! ¡Doce! ¡Excelente! Esto se está cayendo Derrumbando Vamos despacito Despacito Primero inspecciono aquí ¿No? Es un molino Los manuscritos Sí, sí, sí Interesan Los Termos Yo creo que Ya no los agarre todos La verdad Vamos despacito Cagadísimo Ok Tengo que brincar Otro manuscrito Ojalá que ahora sí Los agarre todos, ¿no? ¿Te inició la PC Donde tienes el trove? No entiendo, Espartita A ver ¿Te formateó? Ok Ah, escaleras Se va a caer ¡Qué miedo! Vamos a destruir primero esto Ese cuervo no es tan normal Hijo de su madre Hijo de su madre ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Me van a caer los cuervos, eh Me van a caer los cuervos ¿Recuerdan que había una No sé cómo se diga Una cosa de cuervos? Punto de control 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 Ocho balas, ¿no? Seis Seis balas Muy bien, despacito Despacito que ya no tengo balas, ¿eh? Tengo que ver si encuentro balas por aquí Por favor, escopeta Balas de escopeta, de rifle, perdón 25 balas Muy bien Qué nervios ¿Qué está pasando? Se cayó un árbol No manches Oh, fuck Leatherface Espérame ¿Cuál era este? Este, este, este ¿Viste cuánto me bajó? ¿Dónde está? ¡Iberpid Extra! ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? ¡Van! ¡No! ¡No! Ay, qué intenso, eh Y bueno, macaquitos Vamos a dejar el video de hoy hasta aquí La verdad, el juego está padrísimo Me está encantando Ahí déjame en los comentarios Qué te parece a ti Ya lo jugaste No lo has jugado Y bueno, no olvides que hacemos directos Casi todas las tardes En Twitch Después de las 5 de la tarde Así que atento al Discord Porque estamos avisando por ahí Soy Hideki Adventures Y nos vemos en el próximo video Gracias y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!